Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Estamos desde el pulmón ecológico del río Cañoralejo. Vamos por el sendero, acá el multipropósito. Hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Este es Siloete Benyotú, Siloete Benyotú. Y seguimos pues en este recorrido por este sendero del Cañoralejo. En el día número 589, el elemento selectivo en Colombia. Y estamos pues en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. Se sigue pidiendo tapar estas tarimas de observación de aves. Las cuatro tarimas, esta, la de Cañoralejo y las dos de Venezuela. Para evitar problemas de seguridad o de inseguridad más bien. Así está la comunidad con una temperatura de 22 grados centígrados. El sol apenas empieza a salir a estas horas del día. Cable operando normalmente. Energía normal, acuerdos normal, cantalón normal. Y se sigue con la obra de este futuro centro de sonosis aquí en el sur de la ciudad, en la avenida Guadalupe. Ahí ustedes pueden observar cómo los obreros siguen laburando. Cómo siguen trabajando acá en esta obra del centro de sonosis. En esta parte que le están dando ya los acabados. La sección de la derecha. Y la sección de la izquierda ya pues sigue inmediatamente levantando paredes. Y todavía no se levanta el techo. Hoy es miércoles 8 de junio de 2022. Estamos en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Que insistimos, nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio, que todo está bajo control. Estamos desde el sendero del Cañoralejo. Haciendo pues todas estas tomas para este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Esa es la avenida Guadalupe, Bucarra 56, aquí en el sur de la ciudad de Cali. Este es el cerro de la Virgen de Guadalupe, el antiguo cerro La Bandera. Donde se está construyendo este edificio. Que su primera fase en la inversión fueron 12 mil millones de pesos. No sabemos si van a tener sobrecostos. 12 mil millones de pesos ha invertido la alcaldía para este centro, para las mascotas acá en la ciudad de Santiago de Cali. La mayoría ciudadana ya va a pedir las cifras una por una. A ver cómo es la cosa con este edificio. Si realmente sí vale 12 mil millones de pesos la construcción o estaría inflando los precios. Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Para hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Volvemos otra vez al sendero del Cañoralejo. Al pulmón que ya le dimos nombre. Si lo es este en YouTube, si lo es este en YouTube. Acá es el colegio de multipropósito. Los niños allá haciendo su educación física. Si lo es este en YouTube. Si lo es este en YouTube. En este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Para hoy, miércoles 8 de junio de 2022. La gente camina, la gente toma sus fotografías. Los niños allá haciendo ejercicios en el colegio multipropósito. Y nosotros seguimos acá. Haciendo este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Que nos dice que no hay ni buena novedad. El río Cañoralejo en su colegio natural. Las quebradas en su colegio natural. Energía, acueducto de alcantarillado normal. El cable operando normalmente. Hoy, miércoles 8 de junio de 2022. Este es siloete de YouTube. Silocito de YouTube. Brumoso. No se ve Cristo Rey. Está totalmente tapado por la neblina. La estrella de siloete, si se alcanza a ver algo. Es un día frío. Un día nublado. Acá en la ciudad de Cali. Con una temperatura de 22 grados centígrados. Siloete de YouTube. Siloete de YouTube. Los farallones de Santiago de Cali. La construcción del futuro centro de zoonosis. Y en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espino Hurtado. Cuidémonos mucho. Somos tapabocas para ir a la pandemia. Y seguimos en este recorrido del riesgo. También en el informe de riesgo, aunque no hay una novedad, seis fuertes. De todas maneras, ayer se desprendió la pared de la casa de don Alberto. Allá en el mirador. Allá donde estamos apuntando la cámara. Allá donde está la bandera de Colombia más alta. O sea, hoy está gelasta porque la bandera no la han puesto. Y allá en ese corredor que sale de la cesta de Tierra Blanca hacia el mirador. Bueno, pues obviamente por la negligencia de los contratistas. La negligencia de la misma alcaldía en Cali. Esas casas han colapsado porque no se tomó medidas para arreglar el camino hace un año y tres meses. En marzo. Hace un año y dos meses, perdón. No, tres meses ya están completando. Año y tres meses. Quince meses desde que pasó, pues, que se cayó la primera casa. Se dañó el camino. Se ha podido reparar, no lo repararon. Y así están las consecuencias que todas esas casas se van a ir al suelo. No solamente es por la lluvia, sino que es por la filtración de agua que viene de la estación del cable de Tierra Blanca. Y ahí, pues, hay unas demandas contra la municipalidad por irresponsables. Por no tomar cartas sobre el asunto. Este es Siloete en YouTube. Siloete en YouTube. En el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental de Torquio y Espino Hurtado. Las quebradas en su cocción natural. El río Cañonolejo en su cocción natural a pesar de la fuerte lluvia. Este es Siloete en YouTube. Siloete en YouTube. Recordemos la casa de Don Alberto. En el camino entre la cesta y el mirador. Ha colapsado el día de ayer. Bueno, en caso de que siga lloviendo y se presente alguna situación de riesgo físico en la comunidad. Con mucho gusto haremos un informe que sea para todos ustedes. Chao, chao.